¡Dos, uno! A disfrutar esta octava carrera Molino del Rey, ¡que viva México! Aquí inicia la octava emisión de la carrera Molino del Rey, en las dos categorías 5 y 10 kilómetros, la Mábala, un mil y mil y mil y mil. Así es, así que todo el mundo con ese espíritu bien arriba, moviendo los músculos, la sonrisa, el corazón mexicano que se sienta bien presente aquí, en el bosque de Chapultefec, de acuerdo al recorrido, 5 y 10 kilómetros, todos están corriendo al mismo tiempo, ambas categorías, femenil y varonil. ¡Bienvenidos, ¡Viva México!